Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, soy yo, Kirispey, y os he encontrado un nuevo video para poder enseñaros a como instalar Vsare en iPhone Bueno, este es un iPhone 4S, el modelo de 32GB, pero eso es lo de menos, tiene iOS 7 Y bueno, claramente, como podéis ver, esto es nuevo en iOS 7, tanto, todo lo que trae, claramente Y bueno, si habrá cualquier versión, mientras tengáis el Tidia, funciona ¿Para qué sirve Vsare? Bueno, Vsare es para poder cargar aplicaciones y voy a poder enseñaros Bueno, entramos dentro de Cidia, lo tengo aquí actualizado iOS 7, y bueno, voy a amasarle a cambios para que podáis verlo Y apretáis, bueno, voy a amasarle para atrás del todo, a manejar Aquí nos saldrán paquetes, fuentes y almacenamiento, o sea, o si no sale, Manage, si lo tenéis en inglés Le apretáis a fuentes, que es el del medio, editar, agregar, y ponéis iphoneame.com barra repo Voy a dejar también por aquí por la pantalla para que podáis verlo iPhoneame.com barra repo, ¿lo veis? iPhoneame.com barra repo Le apretáis a agregar fuente Agrega de todos modos Y nos dirá como que está instalando esto Vamos a esperar Le apretamos a volver a Cidia Y ahora veis lo que nos pone la pantalla, la repo de iPhone AT Bueno, ahora ya lo tengo instalado, le apretamos a buscar Y escribimos v Sale, si como suena lo veis aquí V sale V, S, H, A, R V sale, instalar Le apretamos a confirmar Y ahora, entre comillas, tenemos casi todo preparado Esperamos Nos pone que está preparándolo y todo Le apretamos volver a Cidia Echamos para atrás Y ahora escribimos APPSYNC ¿Lo veis? APPSYNC Bueno, aquí nos pone IOS 4, IOS 5, IOS 5, IOS 6, IOS 7 Esto vale para cualquier, como os he dicho chicos Cualquier dispositivo a partir de IOS 4 O sea, para un iPhone a partir de 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S Bueno, cualquiera Y en este caso apretarle IOS 7 porque es el que tengo Esto no es diferente IOS 7 no es porque sea APPS4, no Este es IOS 7 para todos los dispositivos que tengan IOS 7 Le damos a instalar Confirmar Volver a Cidia Y ahora cerramos tranquilamente esto Y tenemos aquí Vamos a centrar un poco mejor la cámara, coño ¿Veis? Este de aquí, Vsare Bueno, entramos dentro de Vsare Y esto es como si fuera una Store pirata O sea, esto nos deja actualizar las aplicaciones Vamos a apretar actualizar ahora Nos dice que tenemos que actualizar el programa Para actualizar las aplicaciones Las tenemos que actualizar desde el teléfono O sea, desde esta aplicación Si la hacemos desde la App Store La App Store también lo marcará Pero da error O sea, actualizas y te pone como que no está comprado Como que no existe Entonces, pasa una comida Si no, coño Si no te deja ir y saldría como compro de todo O sea, para actualizar nada A esto es igual Tienes inicio Como podéis ver Categorías Descargas Manejar Y todas esas cosillas Bueno, ya está actualizado Vamos a buscar No sé, algún juego así bueno Yo como sé Venga, uno mismo El Tiempo es igual que me El Tiempo es igual que me Que este nos ha costado 89 centímetros O 2 euros Bueno, podéis ver Nos sale el IT instalado Que es el que tengo yo El gratuito Gente, bueno Tienen cosas gratuitas y de pago Le apretamos a Tiempo es igual que me Descargar Y nos saldrán muchas cosas Bueno, vamos a apretar a Este mismo Algunos no van Porque tardan mucho Otros sí que van Pero bueno Headdowland URL 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Venga, campeón Download Vale Dola limitada Duplo de tu premio Vale Vamos a ir instalándoselo No Vamos a apretar otra vez Es ir probando lo que digo chicos Links, links Alguno funciona Abajo salen las versiones Si los que haces una versión vieja No pasa nada La actualicéis y ya está Esperar Tarda mucho Uno y es que está Deshisto Bueno, si no Vamos a sacar otro juego Voy a correr Bueno, también podéis Tenéis El Grand Theft Auto San Andreas Apretáis Y tenéis para instalar El Grand Theft Auto San Andreas Apretáis Descargar Y lo descargas De donde tú quieras Bueno, vamos a buscar Yo que me sé El Minecraft Por ejemplo Que me ha apetecido ahora Lo Venga, sí Bueno Eh 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 Mini Craft Mini Craft Mini Craft Multiplayer Minecraft Explorer El Pocket Edition Lo veis La cara Y luego abajo está La Lite O sea, la que es de mierda Vamos a buscar por ejemplo La Pocket Descargar Este mismo La mejor es esta La de CloudFiles Porque la verdad es que las otras A ver, también van Las de Superdownland Van muy bien Esas muy bien Lo que pasa es que Te puedes dejarte el móvil aquí Y te pega en la vida 2, 1 0 Download Como veis Vamos a ver arriba Minecraft Poker Edition Empezando la descarga Descarga Le metemos aquí Y nos salen por cuanto van Y ahora esto nos marcará Si tenemos que hacer alguna actualización O algo Y lo haremos Para que veáis que funciona Vamos a entrar hasta dentro del juego Para que lo podáis verlo Se descarga bastante rápido Lo veis También depende de la conexión que tengas Minecraft Poker Edition Descarga finalizada Lo cerramos Aquí sale Está cargando Está buscando pasar A ver Mojang Vamos a suertarle Neo Yo no sé el nombre Vamos a suertarle a Generar World Es para que podáis ver que funciona Y bueno chicos Como podéis ver Este juego sí que funciona Funciona Vamos perfectamente Bueno chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Que le deis like Que los chicos se suscriban Favoritos Y hasta la próxima Vamos a ver